buenas tardes ya terminé de hacer todo el diseño primero ustedes han hecho la florcita se acuerdan hemos seguido el rombillo el diamante se acuerdan ese diamante de aquí este modelito lo hemos hecho y nos ha salido como una florcita después de la florcita hemos agarrado como una mariposita así y hemos iniciado de esta forma miren de esta forma y listo hemos iniciado en forma horizontal luego hemos hecho en forma vertical los lacitos los lacitos vamos a amar porque si soltamos los lacitos nos quedan las florcitas que hemos tenido cuando hemos realizado en este punto iniciamos en este y aquí y fuimos así así y jalamos al medio y nos salió una florcita listo que teníamos que hacer una vez que hemos terminado todo eso teníamos que ya formar el punto definitivo que es agarrar los dos pétalos dos pétalos que estén del porte y le damos su puntada unas tres puntadas cerramos y nos pasamos a la otra a los otros dos pétalos ya y ahí está miel y si yo yo seguía no venido este hilo no tiene que jalar mientras sueldo porque si jalamos nos jala la tela así entonces de esta forma ya han visto y de igual manera el siguiente tenía que ser vertical o sea tenían que agarrar vertical así como está acá el siguiente nos tocaría horizontal aquí está horizontal el siguiente nos toca vertical y así le dije que terminaran todavía lo termine y hacia abajo siguiente columna teníamos que ver si aquí estaba en forma horizontal el de abajo tenía que ser en forma vertical y así lo hemos hecho y así teníamos que combinar mire horizontal vertical horizontal vertical horizontal y vertical terminamos ahí listo hemos terminado y nos queda de esta forma y está todo ya de esta forma y a este lado nos iba a quedar el punto no este es el punto que le sé muy fácil si ustedes se da cuenta bien facilito y queda bien elegante después se nos coge la tela nada listo ahora qué vamos a hacer vamos a vamos a armar nuestro toda esta parte de aquí porque así no lo podemos coser sí entonces mire yo les van a hacerlo rápido ustedes agarran este lado la forma es así ustedes yo lo agarro con dos alfileres que van a hacer ustedes lo tienen de esta forma no entonces ustedes agarran ponen aquí el dedito así está esta tela lo colocan hacia abajo hacia adentro y está hacia encima de esta forma de igual manera esta tela hacia abajo y esto en esta forma así de esta forma y que van a hacer primero colocan alfileres para que esté bien y un marcadito ya no colocan alfileres alfileres de esta forma colocan alfileres y así el siguiente igual yo ya lo hice miren y nos va a quedar así miren 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 cómo queda acá como una vez como una vez así debe quedar y así llegamos a la esquina llegamos porque en esta esquina también igual vamos a jalar esta va a quedar de esta forma ustedes no se preocupen de esto no se preocupen porque al final se va a cortar igual doblamos de esta forma metemos y doblamos y este también miren esto está así como está ahí nada más queda listo igual colocamos alfileres colocamos alfileres y para qué para que no se nos va mucho la tela luego y así van a ser todo todo el contorno luego ustedes que van a sonar que hayan colocado o pueden hacerlo al toque como ustedes quieran aquí le dan una puntada en esta parte de acá le da una puntada asegura como hemos hecho esta parte y estos dos aquí le dan una puntada igual podemos hecho aquí el pétalo le dan una puntada cerrada y luego aquí abajo aquí le dan otra puntada así de ver dos puntadas ahí a este lado no se van a pasar para atrás para que no se les note el hilo no a estos dos adentro igual a estos dos se le dan su puntada luego que han terminado igual acá aquí le van a dar igual puntadita a estos dos estas dos esquinas le dan su puntada como han hecho aquí miren igual a sólo esto aquí lo junta y ahí aquí también para que esté junto listo y así trabajan todo con todo el contorno listo una vez que han conocido ustedes lo van a hilvanar todo el contorno medio centímetro hacia adentro lo hilvanan todito lo hilvanan por todo el contorno ya hilvanan una vez hilvanado recién van a se corta esto ya se iguala una vez hilvanados igual pero medio centímetro hacia adentro así le van a hilvanar todo el contorno y con eso ya está listo para colocar las otras telas ya son señores ustedes bueno hay unas que ya están avanzando sobre todo para el porque yo lo voy a hacer poco a poco porque estamos en práctica les falta hacer también el coquín redondo mayormente yo les hago todo todo él esta parte igual el otro que ya debía de hacer y ahí me gusta al final ya hacer los acabados ya pero como he visto que están quieren que les mande ya yo les digo más o menos porque mayormente y me gusta hacer todo capitán de hasta allá todo hilvanado y luego ya de los dos no sería lo justo de los dos y luego ya tendríamos que cortar nomás ya para el armado pero bueno para que vayan avanzando y ustedes no se atrase listo entonces una vez que como les dije cosen estas esquinas y van a medio centímetro hacia adentro y luego cortan toda esta parte esto de acá por ejemplo aquí yo lo voy a bajar porque esto no vale es guión es el rodillo listo entonces una vez que ya cortaron que van a hacer vamos a colocar acá el terreno que tengo un cojín más o menos que tengo así tiene que quedar miren ustedes tienen que una vez mide en cuanto ha quedado y cortan igual medida igual medida y aquí que hace una parte miren es para el doblado ustedes le tienen que dar cuantos por ejemplo acá tiene creo 5 o 6 centímetros tienen que doblar miren yo lo he doblado acá le subí la bastita y lo he doblado y la otra parte que es más chica o sea tiene que cortar dos piezas también lo he doblado no y así cruzado para colocar nada más pero ustedes tienen que colocarle miren para que no se note toda esa parte que no que no está bueno pues no yo lo he colocado terry terry miren terry tiene terry si ustedes no tienen terry le pueden colocar una telita una telita que va a ser el forro de esto y y bueno y colocan la tapa que va a ser toda esta parte esa parte bueno este es un modelo que tengo pero yo le he pasado a este no va a ir este pespunte no va no puede ir no puede ir porque es es capitón de no va entonces a este si le pasaba pespunte por qué da para que tenga este este rivet listo pero así tienen que cortar miren todo el contorno y le dan para un doblado de esta forma para que sea contra tapa y el otro que es más chico listo este les doy una idea ya aunque así más o menos así tiene que ser esto yo lo voy a hacer poco a poco pero tengo que avanzar lento también conforme van avanzando todas pero las que están más adelantadas ya entonces si no tienen terry como les digo le ponen otra tela encima que va a ser de porrito y otra tierra que más de de porrito y luego esta tela y luego la otra parte para que ustedes coloquen su cojín pues no de su su almohada y dentro del cojín listo entonces ahí ya estamos avanzando entonces ahí nos quedamos mañana avanzamos gracias hasta mañana